¡Hey! ¿Qué pasa por lo que corredas? ¡Hey! ¿Qué pasa por lo que corredas? Aquí Álvaro Habla en Sporey. Como estáis viendo, os dije en directo que me lo compré y que si queríais que lo subiese me dijisteis que sí. Bueno, pues aquí tengo el juego. Y bueno, vamos a ver, a ver si carga esto un poquito. Vale, no cargaba esto, ya carga. Y bueno, vamos a seleccionar un planeta. Ah, vale, no cargaba. Esto es que va a su ritmo. Y este planeta parece que está chulo. Este es mi partida. Este se parece a la tierra. Este está chulo también. No sé, es que me voy a coger este que tiene... Está chulo, en verdad, eh. Vamos a empezar desde cero. ¿Hervívoros o carnívoros? Carnívoros, así vamos empezando a matar bichos sin tema. Hombre, no puedo elegir tema, ¿no? Fácil, venga. Bueno, sí, es fácil porque yo todavía no sé jugar muy bien, ¿vale? Ya lo aviso. A ver, mi planeta... Ese nombre no me gusta. Alvich. Me gusta... Alvich. Alvich. Toma ya. Ese nombre con potencia. Y Alvich con v, no con b, ¿vale? Cuidado. Tenéis que saber escribirlo. Bueno, aquí vemos el sol. Bueno, no. Este es el planeta que, como cuenta la historia de la Tierra, o se supone, estaba hecha una bola de lava. O ese es el sol de nuestro sistema. Creo que ese es nuestro... No sé, no tengo ni idea, me he perdido. Bueno, la cosa es que hay un asteroide que va a colapsar con Alvich y entonces se va a formar la vida. ¿No? Bueno, acaba de chocar. Pum, 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 pum. Y ahí caen los trocitos del asteroide. Y esos... ¿Veis eso? Esos somos nosotros. Voy a poner bien el micrófono un momentito. Ya está. Perfecto. Bueno. Se ve mucho, estamos bajo el agua y, claro, pues no vemos nada porque no hay luz. Vale, se ha quedado pillado el juego. Ah, no. Ahora, ya. En fin. Se había quedado pillado. Vale. A ver. Aquí estamos nosotros. En Spare, todas las decisiones que tomas influyen en tu futuro. Como célula, tu misión es comer, crecer y evolucionar. El crecimiento se mide en tu barra de avances más abajo. O sea, esta barra de aquí tan bonita que vemos. Esta es tu barra de avances, como yo lo he dicho antes. Pequeñas interrupciones, pero ya estamos de vuelta. Como decía, esta es tu barra de avances. A medida que comes, ganas puntos de ADN. Debes gastar esos puntos en nuevas partes para hacer evolucionar a tu célula. A medida que avances, te harás más grande y tu mundo crecerá. Vale. Esta parte yo ya he jugado y sé más o menos cómo va la cosa. Nos movemos con clic derecho. Derecho. Y nosotros... A ver. Esto es si fuésemos vegetarianos. Bueno, vegetarianos. Sí, algo así. Es que yo estoy ya tan evolucionada que utilizo otras palabras mayores. Esto es si fuésemos herbívoros. Y esto pues para los carnívoros. Uy. Es que ese bicho yo no lo quiero atacar porque... ¡No! No me hagas daño. Que yo a ti no te echo nada. Vale. Con la comida curamos vidas. Como se puede ver, este monstruo es muy grande. Bueno, monstruo. Bicho. Cura. La clave para encontrar nuevas partes sigue en otras células y en los pedazos de meteoritos. Y se me ha ido el texto. Bueno, que lo recogiese. Cuando veas aparecer la nueva parte, nada hasta la muestra para recogerla. Pues yo nado hasta esta cosa. Mirad que somos feos ahora mismo. Es que... Feos de verdad. Mmm... ¿Ataco al bicho? Sí. Es que haréis que le ataque, ¿verdad? Tío, pero déjame atacarle. No quiero atacar. Ataca. Toma. Vamos a atacar a este. Ataca. Ataca. Corre. 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 Corre, Alba. Alba. Es que nada muy rápido. No es justo. Tío, pues se va a friar el parago. Parejita. Parejita mía. Por aquí. Pues vamos a nadar hacia ahí. Mira. Aquí está Crot. No. Crut. Crut, sí. Porque... Porque lo digo yo. Para algo es mi planeta. Bueno, pues aquí podemos ver el creador de células. Bueno, no lo voy a leer porque esto es muy largo. Bueno, pues aquí podemos cambiar el color. Pero yo creo que el color ya sabemos cuál va a ser. Va a ser verde. Transparentoso. Estoy viendo. A ver este. Así está chulo. Ahora mismo creo que solo podemos hacerlo en 2D. A ver, a ver, a ver. Esto, por ejemplo. Me gusta más este. Será que verde le pongo. Así está chulo. Vale, a ver. Tenemos aquí una púa. Que nos ayuda a atacar y a romper. Así que vamos a ponerla. Y... Voy a ponerle otros ojos. Voy a ponerle un ojo. Mira, qué bonito. Y ya no le puedo poner nada más. El nombre para la especie. Estoy pensando. Vamos a poder ponerle... Cuadratux. Rena. Cuahux. Así le da una pinta de latín, ¿vale? Y bueno, le ponemos aquí... La... No. La... Primera... Criatura... De esta especie... Es... El... Cuadratux... Renacuahux. No hace falta ponerle identificadores. Bueno, Cuadratux... Renacuahux está listo para salir a explorar el mundo. Así que lo lanzamos a la aventura y a ver qué pasa ahora que ha evolucionado y puede atacar a la gente con mayor fuerza y por los lados. Al menos eso se supone que para algo le he puesto yo los pinchos al lado. Por cierto, el mundo se me está haciendo muy pequeño ahora mismo. Eh... Mira, es que hay un bicho... ¡Ay, se ha hecho pequeño! Toma. Me lo como como si nada, ¿sabes? Este bicho... Lo atacaría. Si no fuese porque me reventaría. ¿Esto para qué es? Nada. Pues vale. Pues yo sigo comiendo porque... Cuando somos... Así pues... Nosotros... Comemos y ya está. Toma. Te ataco. Corre, ataca, ataca. Antes de que se vaya. Toma. Muy bien. Es que no me sueltan partes. ¿Cómo queréis... Vosotros que vaya evolucionando si no tengo nada nuevo? A ver... ¡Bichos! Ahí hay un bicho. Uy, ¿esto es un bicho? Es que es muy grande. Es que aquí están sus amigos. Uy, eso hace mucha pupilla... Pupita. Vale, vale. Ya puedo evolucionar y ponerme algo nuevo, pero el bicho este que tengo aquí atrás no me deja. Venga, seguimos comiendo. Es que contra más comamos, pues... Más puntos... Más ADN conseguimos y más podemos... Cambiar y añadir. Uy. ¿A que te mato yo a ti? Eh... ¡Ay! No, no, no. Ostras, sí, sí, sí. Ataque a Alba. Vaya. Ya nos han matado. Esto me pasa por ser agresiva. Es que yo debería ser pacífica. Andra, llama a tu parejita, hija. Bueno, cuadra tu... Por aquí. Mmm... ¿Cómo hacen ese ruido? Vale. Ya, ya, ya. Ya, Alba, ya. Oh, y surgió el amor. Y entonces se enamoraron y le pusimos alas. O esto, o como se llame. Toma. Esto está súper chulo, eh. Otro ojo no lo quiero poner. Le querría poner más cosas de esta, pero... Me hace falta tres más. Y como no se puede, pues... Le damos... Evolucionado. Vaya, no le he cambiado el nombre. Es que cada evolución le tengo que cambiar el nombre. Porque es como... Bueno. Ostras, ¿esto qué es? Esto... Ah, esto es veneno. Uff. Cuidado con el veneno. Vamos a ir comiendo. Esto es para los herbívoros. Cosa que no somos. Así que nada. Comemos, comemos... Y crecemos. ¡Ay! Tu, pez. O... ¿Cómo te llamas? Esta vela. Parece un nombre italiano. Esta vela. Si lo dices así con un acento italiano... Toma ya. Vamos a coger... Uy, este que... Come, Alba. Come. ¿Tú qué quieres? Bicho. Pelea, pelea. Toma ya. Come. ¡Come! Bien. Este es muy grande para nosotros. Cuando crezcamos le vamos a atacar y le damos ahí... Lo suyo. Vale, crecemos. Ya. Ya podemos atacar a... Uy, ahora voy más rápido. Es que este... Me da mal rollo. No, no, no. Eso, atacados entre vosotros, chiquitos. ¿Esto cómo se llama? Huevado. ¿Ha muerto? Yo yo mam... No. ¡Ah! No me comas el culo. Parejita. Tú... Eso. Vamos a enamorarnos y hacer cosas. Para tener... Desprendiente. Y bueno. Pues eso. Aquí aparece nuestra... O no lo puedo comprar. Bueno, pues escupo veneno. Toma ya. Sí, aquí. Ah, le puedo dar ya otra forma. Este piscado es muy feo. Vamos a ver. Vamos a pensar aquí... No, esto es grande. La boca ahí es grande. Y el ojo también. Que pueda ver bien por donde le va el enemigo. Y eso también. Para defenderse. Y ahora esto pues ya... Bueno, pues ya le hemos dado otra forma a nuestro pescado. Pero... Se me ha olvidado... Ponerle nombre al Quadratus Renacuajux. Porque ha evolucionado y ha cambiado de forma. Mirad ahora. Es que está veneno por el culo. Encima... Es que... Pedazo bicho. Tú a mí... No me mates. Bicho. Eso. Vamos a ver. Necesitas comer. Para hacerte grande. Y cuidado con esta bola. Mierda. ¡Ya he muerto dos veces! Pues nada. Volvemos a nacer. Eso es lo bueno. Este juego que... Si mueres, vuelves a nacer. Y como si nada, ¿vale? A ver. Come, anda. A ver. Este, este, este. Tú, ven para acá. Pelea. 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 A ver. Algo interesante por ahí. Yo quiero comida. Pues nada. El bicho no nos da ni comida. Es agarrado. Aquí, aquí. Ay, puedo girar sobre mí misma. Sí. Vamos a matar. Ah, vale. Ha muerto ya solo. Vamos a comernos el cuerpo de este. O... Con la carne. Como no me coman ya los pescados, pues no sé. Tú. Esto tiene ahí una pieza que a nosotros no nos falta. Perfecto. Este no. Este no. Ostras, ¿qué ha pasado ahí? Vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos vuelto a crecer. ¿Este tiene algo? No. 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 A ver. Alguien que tenga algo que nos falte. Nadie. Tampoco. Ataca. Ataca, Alba. Ataca. Ataca este. No. No. Pero con cuidado. Pues... Ya llevo tres veces en las que he muerto. Bien por mí. Venga. ¿Puedo alejarlo más? No. Tú, bicho. Comida. Tú. Mira, pues como no le puedo hacer daño. Apenas. Con el veneno sí le puedo hacer daño. Come, 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 come. Come ahí. Un bicho más. Aquí, aquí hay carne. Nada especial. Vale. ¿Qué ha pasado? Está pasando algo. Ahí. Nos agresión cerebro en el culo. Pero tenemos cerebro. Algo es algo. En lo tocante a nadar por el lodo eres el rey de la charca. Cuando estés listo para estirar las piernas en la gran extensión que hay al aire libre, haz clic en el botón de avanzar. Pues vale, pero antes de nada yo quiero conseguir un poquito más de lo que serían puntos de ADN para poder empezar ahí bien. Vale. Entonces voy a buscar aquí. Ahora pues me reproduzco y evoluciono ya a otra especie. Mira, aquí hay más carne. Perfecto. Tú. ¿Cómo osas quitarme mi comida? Vale, no consigo más puntos de ADN, así que por aquí está nuestra parejita. Bueno, estos aquí están muriéndose con nuestro veneno. Nuestro veneno del amor. Nos lo hemos comido. Esto ha sido muy raro, pero bueno. Vale, vamos a ver. Esto es lo que pone piernas, pero ¿cómo le pongo yo piernas? Bueno, pues como hemos visto empezamos así y después cambiamos de color. Y fuimos avanzando, avanzando. Y bueno, pues como veis cada vez nos hace falta menos comida. ¿Esto me deja mover para el lado? Sí. Bueno, vamos a explicar la historia de nuestro renacuajo para que veáis lo que ha pasado. Empezamos siendo la generación 1. Éramos feos, muy feos. Pero conseguimos aprender a atacar. Comimos un poco y pues empezamos a atacar. Aquí morimos, pero para mejorar e ir más rápido. Aquí conseguimos comida para ser más feos todavía, pero poder propulsarnos más. Morimos, pero morimos para poder desarrollar un cerebro y evolucionar por algo. Entonces salimos del pantano en el que estábamos para tener piernas. Sí, piernas. ¿Y para qué queremos piernas? Pues... Para... Para andar. Sí, es que somos feísimos. ¿Esto qué es? ¿Pero por dónde veo yo? Tengo el ojo mal. Y esta ya tenemos. Hurtadillas. Ahí. Ahí puesto. Y no le podemos comprar nada más. Así que... Cuadratux. Andatux. Los cuadratux han salido a la superficie. Y ahora pueden andar. Bueno, pues como veis es un bicho muy bonito. Pero... Pero ya está. Es bonito y punto. No tiene más eficacia. Y bueno. Pues vamos a dejar ya por aquí esta serie. Comentadme qué os está pareciendo. Si os está gustando o no. Y qué queréis que haga. Cómo queréis que lo haga. Pues mirad. Vamos a ver. Esto es una jirafa. Esto no sé lo que es. Esto tampoco se parece a nosotros. Pero nosotros somos más guays. Y bueno. Pues vamos a ver cómo salimos. Y ya lo dejamos. Mirad. Parecemos aquí... Es que somos muy feos. A cantidades... Pero eso qué es. Parece que... Un pollo. Haciendo el piu, piu, piu. Bueno, pues como veis el mundo es bonito. El agua es roja. Y... Es bonito el mundo. No me desagrada. La verdad es que está chulo. Y bueno. Pues eso. Es el inicio de un nuevo día. Y para ti, el de un nuevo mundo. Maravilloso y extraño. El aire te llena los pulmones mientras tiendes tus extremidades por tu nuevo hogar. Tierra firme. Ha empezado la carrera por la evolución. Ahora eres una criatura rodeada por tus compañeros de nidos. Para evolucionar deberás encontrar las demás especies del planeta y ganar ADN. Ganar ADN ahora que se vaya llenando la barra de avances. Echemos un vistazo. Bueno. Yo lo dejo ya por aquí. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.